Vamos Tercia, plebés, este curio se llama el CH, para que lo vayan conociendo también. ¡Ánimo, plebés! Nunca es presumido, Perú se ha lucido Con la suela roja y con el cinto bien vestido Su mano derecha, le brillan diamantes Y oro italiano, un regalo de su parte Colgado el colmillo, gracias compadrito Saben que lo estimo y que acá en la voz el tiro Siempre la familia, fuerza de la vida Que nunca les falte a sus huevitas consentidas Sus necesidades, nunca le harán falta Sé lo que les digo y su honra es su palabra Ya que todo en orden, pone a él a los botes Y agarramos y a Dani modo que no le atore Y las guitarritas, el ambiente han de alegrar En la da la cervecita Y corridos pa' escuchar No quiero ver que se agüita Mejor pónganse a pistear Y hay que decir saludita La vamos a cotorrear Es sangre liviana, sangre michoacana Orgulloso de sus padres, la raíz que carga Se le ha reservado Se le ha reservado nombre y apellido Al igual así de reservado yo lo miro Y a quien lo conoce, se sabe del hombre Siempre buen amigo de confianza y a la orden Si a diario lo miran No da mucho aparentar Esa es la rutina No hay que darle, si hay que hablar Mejor un beso en la bolsa Que tirase a pantallar Ya ven como son las cosas Soy el chuche a todo dar Ahí todos plebes Curruel CH hasta Michoacán Le va compadrito Año Con papaco